...esos tíos de la... ...y a un hombre que no es dura el día que desvive en los puertos los tíos salvados de la... ...y a un hombre que está... ...y a infinitos canteres... ...que no digan nada... ...y realmente quiero que me digas... ...y que digas que su cuerpo no más... ...¿Dónde va que es este medio lindo? ...que no digan nada... ¡Bravo! ¡Bravo Charly! ¡Hijo de puta, qué bueno! ¡Bravo! 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 ... ¡Bravo! 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 ¡Venga el cangazo! ¡No te quiero, ayúdame! ¡Venga el puto y la luna! ¡Venga el cangazo! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!